¡Hola, fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Bienvenidas a todas las personas nuevas que se han estado sumando estos últimos días al canal. El día de hoy toca contar o relatar las experiencias paranormales que ustedes me mandan. Me las pueden mandar por mail, que va a estar en la cajita de descripción. Ahí está el mail para que manden sus historias. Me pueden seguir por Instagram y ahí por DM también saco historias, me mandan fotos, me mandan videos y cosas así. Y yo todo lo estoy poniendo aquí en video o también me lo pueden mandar por Facebook, etc. O sea, ahora sí que por donde ustedes gusten nomás me avisan, pero se me hace que es mucho más fácil por mail. Esos ruidos son mis gatos, se la pasan jugando, molestándome y todo. Todo el día, todo el día, así que disculparán los ruidos gatunos de fondo. Así que como les dije, el día de hoy vamos a contar tres historias, creo que son cuatro esta vez, sí. Pues paranormales que me enviaron, una contiene un video que se tomó en un hospital. Entonces está bastante interesante. Recuerden suscribirse antes de que se vayan, subo tres o cuatro videos a la semana siempre, siempre, siempre. Y pues bueno, síganme en mis redes sociales. Tengo memes diarios en Facebook, tengo historias y fotos y todo allá por Instagram y demás. Así que ahora sí, vamos a comenzar. Ok, la primera historia que vamos a contar, a relatar el día de hoy es de Itsuri Rodríguez. Ella dice que todo comienza cuando su padre reaparece en su vida. ¿Por qué reaparece? Porque su papá abandonó a su mamá, a su hermano mayor y a ella cuando ella solo tenía tres años. Es decir, que casi no lo recordaba, literal, pues casi creció sin él y pues de repente reaparece. Dice que su papá reapareció a su vida cuando ella iba en quinto de primaria, o sea, de los tres años hasta que tenía unos 10, 11 más o menos. Ella no estuvo con su papá, su hermano iba saliendo de la secundaria y de repente un día pues su papá decidió ser parte de su vida de nuevo. Él les contó como que todo lo que él había vivido cuando estuvo lejos de ellos todo este rato y descubrieron que ahora el señor era un brujo, un chamán, un vidente, como ustedes le quieran llamar. Y bastante experimentado. Y bueno, las cosas comenzaron así de inmediato en cuanto ellos empiezan a tener contacto con su papá. Por ejemplo, ella empezó a tener parálisis del sueño pero era seguido cada noche, cada noche, cada vez más fuertes. Primero ya saben lo típico de que no se podía mover, después que sí, sigue siendo una parálisis de esto lo hace tu cerebro, pero se le hizo raro. O sea, igual pudo haber sido, no sé, algún tipo de ansiedad o no sé, pero la parálisis era siempre, siempre y a partir de que él apareció. Primero no se podía mover, después ya veía sombras, después escuchaba que le hablaban. Pero hasta que una vez que dijo, esto creo que no es parálisis del sueño, porque ella estaba de que no se podía mover, no se podía mover. Sober sombras empezó a escuchar ruidos, así como personas hablando a su alrededor y vio que alguien entró a su cuarto. Pero, o sea, las voces que escuchaba a su alrededor eran personas como burlándose de ella y diciéndole que ella iba a morir. Y entonces, mientras estaba escuchando eso, ve que alguien entra a su cuarto y traía como una sierra, algo así me describió. Como una sierra y lo que hacía esta cosa que se apareció en su parálisis fue como ponerle aquí en la frente la sierra. Pues sí, así, haciéndole como que le iban a cortar la, pues sí, aquí la frente, la cabeza. Y cuando ella despierta, cuando ella puede así como que reaccionar, moverse o lo que sea, sentía el dolor aquí en la frente. Se va a asomar hacia el espejo y ve que efectivamente tenía como un rasguño y tenía rojo. O sea, como si sí medio hubiera estado pasando eso. Ella no fue porque, bueno, pues estaba en parálisis y no se podía mover de que ella sola se estuviera rascando. No, eso no pasó. Como su papá ahora se dedicaba a eso, le cuenta. Oye, fíjate que pues este día me pasó esto, tuve esta parálisis, desperté así como sudada, toda así, como muy sofocada. Empecé a sentir ardor y pues me di cuenta que tenía pues aquí como una herida superficial. Y pues eso estaba muy raro porque fíjate que me pasó esto, no sé qué. Ah, ok. Entonces su papá decide hacerle una limpia. Le hace la limpia como súper profunda porque recuerden que a esto ya se dedicaba su papá. Y además de hacerle a ella, también le hace a la casa, a la casa donde ella vivía. Sí se tranquilizó todo muy bien, vivieron en paz por un tiempo solamente. Porque ella, ya pónganlo ustedes que sí, la parálisis como que la separó, pero ahora ella despierta, empezaba a ver sombras, empezaba a escuchar ruidos. Decía que veía, ya no es ni siquiera sombras, eran personas, así físicamente las veía. Así como que en un parpadeo desaparecían, pero ya veía a la persona en sí, su vestimenta, todo, todo completo. Y por ahí leí que mientras más clara veas al espíritu, es más malo, se podría decir así. No sé si eso sea cierto, pero eso leí. Si es sombra, así como medio borrosito, no es tan malo, que sí nos asusta lo que tú quieras. Pero si alguien se presenta así tal cual, así como si estuvieras viendo a una persona, es que es malo. Cuando ella está dormida, le jalan las sábanas, siente que se le acuestan así a un lado, mientras ella está acostada todavía ni está dormida, y siente como que se le hunde a un lado de la cama. Y dice que hasta le tira piedras, que a veces va caminando, lo que sea, que siente que le avientan piedras, voltea y ella está sola. Y eso le ha pasado en su casa, en el patio, en la calle, y eso no le pasaba antes. A pesar de que ella ya aprendió a vivir acompañada de esto, dice que su papá le dijo, ¿sabes qué? Es que tú tienes un don, tú tienes algún poder como muy fuerte, y es por eso como que tipos se ven atraídos hacia ti. Y ella no quiere ni practicarlo, no quiere saber nada de este disque poder, ni don, ni nada. O sea, ella no quiere saber absolutamente nada, para lo único que ni lo utiliza, pero se puede aprovechar, es cuando se hace limpias a ella misma y hace limpias a su casa. Cuando de repente siente que todo está bastante fuerte, hace limpias y se baja, o sea, se tranquiliza toda la situación un poco. La segunda historia que vamos a narrar el día de hoy es de Víctor Hugo y él es de Guatemala. Bueno, él es una persona que muchos de ustedes me han dicho lo mismo, porque muchos de ustedes me han escrito de que, oye, ¿qué puedo hacer para que me pase algo paranormal? Yo quiero que me pase algo paranormal, porque a mí nada me pasa, quiero que algo me pase, quiero ver algo, quiero que me asusten. Y mi respuesta siempre es, no sé, o sea, yo no sé qué ustedes puedan hacer. Y no sé, o sea, igual yo a veces hasta los, así, a los que viven en casa de mi mamá, los espíritus que viven en casa de mi mamá, pues puede que les sacuda así como que la jaulita un poco, sí, les haga ruido, vamos pues, pero puede que pase, puede que no pase, o sea, no es algo como de que, ah, miren, fíjense, díganme estas tres palabras y va a pasar, no, pues no. Y Víctor fue una de esas personas que él decía, yo quiero que algo me pase, yo quiero tener un don, yo quiero verlos, yo quiero ayudarlos y demás, y empezó como que él a decir así de que, yo quiero tener un don, no, yo los quiero ayudar a pasar, yo quiero comunicarme con los espíritus, yo quiero que me pase algo, yo quiero verlos, etcétera, etcétera. Él trabaja en un Walmart y dice que, ahí viene mi gatito chiquitito, y él dice que hay una parte que es donde están los congeladores y todo esto, y el personal tiene como ciertas reglas, ciertas normas para poder entrar a esa parte del área fría, pues. Dice que, o sea, no tiene excusas esas reglas, se tienen que cumplir para poder pasar, por ejemplo, las mujeres no pueden llevar maquillaje, tienen que llevar, ya saben, de que el pelo recogido y con una red, los hombres también con una red para no tirar cabello, y pues cosas así, o sea, como muy específico. O sea que si a una persona ajena se le ocurría entrar, pues obviamente sí se darían cuenta, porque pues iría así tal cual como uno va al súper. Entonces ese día, Víctor se encontraba en esa área, estaba así como que separando unas cajas, juntando, trabajando normal, y no había nadie más con él, a lo que, o sea, él estaba moviendo así como que agachadillo y así, y de reojo alcanzó a ver pues que alguien se movió, o algo se movió, levanta la vista y ve a una mujer, dice que lo que le vio fue que era como, no sabe si la tez era muy blanca o el labial que traía porque era súper rojo, le hacía como que la tez más blanca, este, iba vestida de blanco, no traía ni su red, y les digo, aparte como no podía usar maquillaje, él sabía pues que no, no era una persona de ahí del personal, este, no traía ni su red ni nada, y dice que se le, o sea, que se hizo, se le hizo bonita y algo así como que, a ver, en lo que estaba recogiendo esto, igual tú ya no vio a nadie. Dice que sí, la persona era atractiva físicamente, pero pues que eso no exentó que le diera muchísimo miedo. Y que cuando él quiso moverse, de que, ok, o sea, esta persona no es una persona normal, quiso moverse y dice que los pies los sentía como cemento, los sentía súper pesados, y la piel, ya saben, toda la piel así de gallina, así de que los vellitos del cuello, todo así, todo, 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 y dijo, no, efectivamente, ya no vuelvo a decir que quiero un don, no los quiero ver ni nada, porque no es algo que yo aguantaría. Entonces, él dice, aquí dice, en conclusión, ese día aprendí a no pedir dones o cosas que no tengas la fuerza mental de soportar. Es decir, que así como de que, ah, tú querías ver, a ver, pues veme, no, no pudiste, bueno, entonces ya deja de decir, ¿sí me entienden? Básicamente, eso pasó con Hugo. Y bueno, la siguiente historia es de Jabo, Jabo nos manda un video que su suegra tuvo la fortuna o pudo grabar, porque ella trabaja en un hospital, en ese hospital siempre se escuchan ruidos, siempre se escuchan que se mueven cosas y demás, y esta vez la señora decidió dejar su celular grabando para ver si, pues, o sea, los ruidos no eran de a gratis o qué estaba pasando por ahí, porque de repente escuchaban ruidos, entraban y las cosas movidas y decían, bueno, pues, ¿quién entra o qué es? Bueno, dejó su celular grabando y que sí se capta algo en un cuarto, ¿ok? Así que está bastante interesante, vamos a ver. Y ahora sí, es un video HD muy bien, o sea, se ve perfecto, porque ya ven que luego pasa de que, no sé, se graba algo, parece que graban con calculadora, no, esta vez está súper bien grabado, así que adelante con el video. Gracias. 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 Gracias.